El Camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde surrón Propopompón Propopompón Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Propopompón 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 En tu honor Frente al portal Frente al portal tocaré Con mi tambor El Camino El Camino que lleva a Belén Yo voy marcando Cuando Dios Cuando Dios me vio Tocando ante Él Me sonrió Me sonrió Me sonrió Me sonrió En tu honor ¡Tocando! 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 ¡Chau! ¡Suscríbete!